No, 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 primero que nada, pues, no, gracias por aceptar, estoy un poquito nervioso, pero, pues, ay, no sé, ay, Dios santo. No, tranqui, bro, qué chido, qué chido, la verdad me da gusto que anden haciendo sus proyectos y más gusto, pues, poderlos ayudar. Pues, hola, chavos, chavos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video, pero en esta ocasión, pues, después de un buen tiempo ya sin entrevistas, esta vez tenemos una entrevista muy especial para mí y en general para el canal, probablemente la persona más importante que he entrevistado hasta el día de hoy, nada más y nada menos que Tony Medina, ¿cómo de que no? ¡Ey! ¿Qué onda, mi gente, cómo están? Ya saben, aquí el morintó de chocolate, Tony Medina presente, y gracias, Ángel, por la invitación, es un gusto para mí, de verdad. No, el gusto es mío, el gusto es mío, poder siquiera estar en llamada con usted, caballero. Pues, va, son unas cuantas preguntas, no es examen de universidad de 20 mil preguntas, solo son unas cuantas. Primero que nada, pues, ¿yo qué fue la convivencia? Pues, la verdad, muy chido, me la pasé muy bien ese día. Pues, cantas muy bien, bro, o sea, ¿tomas clases de canto? Claro, sí, tome mucho tiempo, estudié dos años canto, o sea, en la universidad, también estuve en Esperanza Azteca, en el coro, ahí estuve dos años también, entonces me he preparado y espero poder regresar a clases particulares con algunos maestros que tengo en mente, pero así sí he tomado clases. Ok, sí, es que justo, o sea, de por sí, pues, obviamente la producción de las canciones, pues, es muy buena, es algo muy interesante y muy padre, la verdad, o sea, cantas muy bien, pero en la convivencia cuando cantaste, bro, sí fue como, ay, güey, ay, güey. No, muchas gracias, bro. Sí, pues, bueno, es todo un proceso, pero no te creas, ¿eh? Cuando empecé cantaba muy feo, muy mal, o sea, cantaba horrible, bro, me hacían burla, o sea, yo me acuerdo que en ese tiempo, pues, digo, por ejemplo, a Mau lo conozco desde que tengo ocho años y él lo ha dicho en algunas streams, o no sé, que la verdad me molestaban mucho porque cantaba muy feo, pero, pues, nunca lo dejé y, pues, hoy, gracias a Dios, pues, me puedo dedicar a lo que amo, que es cantar y tocar la guitarra. Entonces, bueno, ahora sí que a cerrar bocas, ahí está, para que vean, para que vean quién es Tony, para que vean. No hay que rendirse, no hay que rendirse, hay que seguirle dando, uno no nace sabiendo las cosas, entonces, si tú te preparas y le echas ganas, pues, obviamente se va a dar. Claro, claro, ahora sí que es el esfuerzo constante. Siguiente, no es fácil vivir, pero te puedes divertir. ¿Es un reflejo de tus emociones o es una historia externa que querías contar? No, es un reflejo de mis emociones, lo dije por ahí en un podcast que hice hace unas semanas, todo lo que escribo es lo que vivo, o sea, hay cosas, casi todo lo que he escrito lo vivo, o sea, obviamente hay una cremita de más por ahí, obviamente, pero, pero todo lo vivo y Tony Medina no es un personaje, entonces, soy real, así como, como hablo con ustedes o como hablo con la gente, así soy y lo que canto es lo que vivo. Ok, sí, está muy interesante porque, o sea, son, al menos a mi parecer, son algunas de las canciones algo, pues, fuerte, por así decirlo, algo como que con mucho sentimiento. Ah, muchas gracias, sí, ¿no? Pues, fue una etapa complicada, obviamente, porque este disco lo hice en pandemia, fue cuando perdí el primer disco del no es fácil vivir, pero te puedes divertir, entonces, pues, obviamente, todas esas emociones están ahí reflejadas y seguramente el segundo disco va a venir mucho mejor porque he estado viviendo cosas muy intensas, entonces, seguramente lo van a disfrutar mucho, sí, ya, ya estoy esperando, ya, estamos esperando. ¿Cuál ha sido la canción que más te ha gustado hacer? La que más me ha gustado hacer se llama como Wisin y Yandel, esa canción me encantó hacerla, de hecho, por ahí estos días voy a estar subiendo un clip a TikTok de todos los clips que grabé durante el proceso de grabar el disco, porque lo hice hace un año, lo empecé a grabar precisamente en este mes, en octubre, y, pues, fue increíble para mí porque recuperé como mi vida, venía de una relación bien tóxica, empecé a estudiar otra vez, negocios, este, todo empezó a fluir, y la última canción que grabé fue como Wisin y Yandel, y con los productores que estaba trabajando en ese momento, en el estudio fluyó increíble, todos grabamos los coros, después fuimos a tomar, fuimos a beber un poco, fuimos a disfrutar y a celebrar, que después de perder un disco de 14 canciones y hacer otro disco, pues, yo creo que fue una satisfacción muy grande, porque los buenos siempre, aunque el camino de los buenos sea difícil, yo siento que es el camino correcto, ¿me entiendes? Entonces, pues, por eso lo disfrutamos mucho y es mi canción favorita que ha sido para grabar, la verdad. Ok, interesante, interesante, ojo, sí, porque justo, no recuerdo si era un vlog de Mau, Mau 4, creo, no, Mau 3, perdón, no, no, Mau 2, perdón, Mau 2, si no mal recuerdo, que, pues, este, estaban ahí, este, pues, creo que fueron a algo contigo, y, pues, ahí tú explicaste, de que, pues, ya tenías el disco, pero, pues, lo perdiste, y fue como de, no, ¿qué pasó? Sí, bro, sí, no, pues, de hecho, o sea, esa, esa semana donde ocurrió todo, que perdí el disco, fue un mes completo que estuve negociando con, 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 con las personas que, con las que estaba trabajando, mis productores y yo negociamos con la persona con la que nos ayudó a componer el disco, pero, brother, la neta, yo creo que sin Mau, sin Pablito, no hubiera podido salir adelante, la verdad, Latte, este, Marco, Diego, pues, me apoyaron muchísimo, o sea, y, de hecho, estilo, DM y crush, las acabé en la casa de Mau, o sea, una noche, una noche me las eché las tres, así, las grabé y ahí quedaron. ¡Guau! ¡Ojo, ojo! ¡Remontando, remontando! Sí, no, y estuve increíble, o sea, Mau estaba haciendo stream y yo le dije, traje mis cosas para grabar, voy a estar en la sala, no hay problema, y me dijo, no, date, y salieron esas tres canciones. Ok, interesante, ¡ojo, ojo! Sí, ahí las acabé. En cuanto a eso, ¿qué se siente haber sacado tu primer álbum? Ah, buena pregunta, nunca me lo habían preguntado, ¿eh? Gracias, Ángel, por preguntarme eso. La neta, por ahí ya debe de estar en live, en mi Instagram, tonimegina.mx, este, se sintió increíble, casi, sí, pues la neta sí lloré, o sea, sí lloré, fue, fueron tres años de mi vida esperando ese momento, lo disfruté como nunca, y pues yo creo que fue una satisfacción y una felicidad bien, bien grande, la verdad. O sea, no tengo palabras para poder explicar lo que sentí en ese momento, de saber que ya estaba en la calle mi disco. ¡Guau! Tres años trabajándolo, tres años. Sí, sí, porque Miel y Cayendo las hice con JP antes de la pandemia, el diciembre, en diciembre de 2020, hicimos esas dos canciones, y dijimos, yo me puse muy mal en esa etapa, me deprimí, me tuvieron que llevar a terapia, estudiar con doctores y todo, o sea, fue un momento muy complicado, y pausamos el disco, y empezó la pandemia, después de la primer cuarentena empecé a trabajar con estos chavos, terminamos el disco, perdí el disco, y tuve que hacerlo, o sea, sí, fue un rollo, por eso me tardé tanto tiempo en poder sacarlo. ¡Guau! Y la neta, o sea, a ver, lo digo desde mi ignorancia, pero, o sea, realmente, el álbum, o sea, o sea, muchas cosas, al menos, pues yo soy una persona que utiliza muchos audífonos, y cuando escucho, pues, canciones de ese álbum, ciertos efectos, ciertas cosas, esos detallitos, es como de, a la madre, o sea, está muy interesante y está muy padre todo, todo eso que hiciste, y valió completamente la pena. Ah, muchas gracias, bro, no, pues, o sea, uno dice, no, pues es que no soy músico, y a lo mejor piensa uno que la opinión no cuenta, pero, bro, ustedes son los jueces más importantes para mí, o sea, si a ustedes les gusta es porque es una buena canción, y si no les gusta es que es una mala canción, o sea, así de sencillo, y hay que ser como artistas, este, pues honestos con uno mismo también, y saber que a veces se acierta, y a veces se falla también, y qué chido que les haya gustado, la producción se la rifó a Chache y JP, grandes productores, la verdad, poblanos igual, con ellos crecí también, los conozco desde que tengo, desde hace 10 años ya los conozco, desde hace 10 años ya, sí, ya es un rato, y empezamos juntos, y se dio la oportunidad de trabajar, y también trabajé con, para eso, con uno de mis mejores amigos que se llama Kevin, que Kebs, y ahora es el productor del segundo disco, que ya empezamos, y seguramente va a ser otro nivel, porque estamos trabajando bien duro para que sea mejor que el anterior. Oh, no, ya voy a salir de aquí bien emocionado, ya, de que ya, sácalo por favor. Ya mero, ya mero, lo prometido es, si Dios quiere, el 31 de diciembre van a tener un nuevo disco del Morenito. Oh, no mames, se emociona. Oh, Dios mío. Para que lo disfruten y reciban bien el año. Oh, sí, para terminar bien el año, como debe ser, como debe ser. En cuanto a eso que comentabas de, pues, que perdiste el álbum y todo eso, ¿cuánto te tardaste? Bueno, ya contestaste cuánto te tardaste, tres años. Pero, ¿qué fue lo más difícil de hacer en el proyecto? ¿Qué fue lo más complicado? Yo creo que es saber qué es lo que deseaba hacer. O sea, porque como artista, pues, puedes hacer canciones y meterlas en un disco y que sea aleatorio, que sea como un mixtape, pero yo creo que definir el concepto y, pues, yo no componía, o sea, yo no escribía. Yo aprendí a escribir cuando trabajé con este compositor, con el que hicimos el primer álbum. Él me enseñó a rapear y a escribir y yo creo que por lo difícil que fue perder ese trabajo que estaba increíble, porque la verdad eran muy buenas canciones, pues, me dolió mucho. Yo creo que de ahí agarré, pues, fuerza y, pues, hice el disco en una semana. O sea, no es fácil vivir, pero te puedes divertir, salió en una semana, sí. Y entonces yo creo que ese fue el reto más complicado, poder superarme a mí y vencer los miedos, porque dije, y si no está tan bueno como el anterior, y si no le gusta a la gente, ya gasté dinero, ya gasté tiempo, dejé la escuela por eso. O sea, muchas cosas que te pueden dudar y, pues, gracias a Dios se dio y, pues, aprendí que sí se puede, que me puedo superar también. O sea, cuando tú dices ya no y te quieres rendir, yo creo que es el momento en donde debes de seguir adelante porque al siguiente paso ya está tu meta. Oh, a lo mejor. Ok, sí, me imagino, es que, pues, precisamente como esa presión de, pues, tú dices, o sea, pues, ya gastaste tiempo, gastaste dinero, gastaste recursos en todo eso. O sea, no me puedo imaginar la presión de todo eso. Sí, no, y aparte, o sea, es complicado, pero un gran amigo mío que también es artista me dijo, brother, ¿de qué te preocupas si la gente no está esperando tu música ni tu disco? O sea, porque no eres Bad Bunny o eres Justin Bieber, ¿no? Que ya tienen una presión extra porque la gente ya los consume. Entonces, pues, yo creo que por eso fluyó también. Y ahorita creo que me siento muy tranquilo de estar haciendo el segundo disco porque lo estoy disfrutando mucho. Ya aprendí demasiado en el anterior y ahora va a ser para disfrutar y para que ustedes también disfruten y vean un nuevo Tony, un nuevo Puccini y nuevos conceptos, un disco más organizado y que se inspiren también ustedes para que entiendan lo que es percibir los sueños y los logren también ustedes. ¿Quiénes son tus mayores inspiraciones, tanto artística como personalmente? Ok, wow. Bueno, artísticamente, la verdad me inspiro demasiado musicalmente en John Major, que es un guitarrista, cantautor de Estados Unidos, en Mac Miller, en Kanye West, en español en Héctor Lavoe, Luis Miguel y también me encanta como, pues, todo lo que hace Bad Bunny, me gusta muchísimo y Eladio Carrión y creo que son gente que ha hecho cosas muy diferentes en español y que han marcado algo comercial dentro de la industria y un camino que ya está trazado y es lo que percibo y, por supuesto, Cetangana también. O sea, me inspiro demasiado en Cetangana, en los conceptos, en el arte y, por supuesto, mis amigos, la OneCoin me inspira mucho para crear contenido, para aprender y, pues, de manera personal, pues, mi papá. Yo creo que mi mayor inspiración es mi papá y mi mamá, obviamente, pero también mis amigos, los admiro muchísimo. O sea, aparte de ser grandes creadores de contenido, son grandes personas y definitivamente en algún punto de mi vida deseo ser igual de grande que ellos. Lo vas a hacer, la neta sí lo vas a hacer. O sea, y es muy interesante y, pues, más que nada también importante, o sea, mayormente, pues, como que las influencias más grandes son los padres y los amigos. Es como que la familia que tienes, pues, que son los padres y la familia, pues, que escoges, no, pues, que son tus amigos y todo eso. Sí, sí, por cierto, bien lo dijiste, Ángel. Los amigos son la familia que escogemos y definitivamente he escogido una gran familia que, pues, yo los conocí antes de que triunfaran y definitivamente ellos me han enseñado que sí se puede. Entonces, pues, qué mejor inspiración que ellos, ¿no? Claro. ¡Uy, qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! ¿Cómo te sientes recibiendo todo el cariño y el amor de la gente? Ah, no, pues, la neta, cuando empecé a hacer música, mi objetivo siempre ha sido darle lo mejor de mí a la gente. Entonces, cuando siento su cariño y que me cuentan lo que sintieron cuando escucharon mis canciones, o me llevan un regalo, o me van a ver, o me abrazan, o me piden una foto, pues, yo creo que ahí está el fruto de mi trabajo, o sea, me siento el... ¿Cómo dice Bad Bunny? Me siento bien repiola. Me siento increíble, me siento invencible, de verdad. O sea, no tengo palabras para explicar el agradecimiento y el amor que siento con todo su apoyo. Bueno, entonces, definitivamente me siento el hombre más afortunado del mundo cuando los conozco a ustedes y sé que están ahí y que me han apoyado tanto, la verdad. Guau, güey, qué bonito. Es que sí, o sea, realmente, pues, yo no me podría imaginar, o sea, es algo muy padre, la verdad, lo que siento que tú estás viviendo, porque, pues, es algo que... La música es arte, es expresión que, pues, hay muchas veces, pues, que es algo personal, ¿no? Pues, es cuestión tuya, es personal, es lo que tú quieres contar y dar a entender a la gente. Pues, no me puedo imaginar yo de que, pues, haces tu álbum, haces todo tu proceso, cosas buenas, cosas malas, y al final, pues, que salga bien y obtener todo esto, ¿no? No me puedo imaginar todo eso. Sí, pues, bien dices Ángel, o sea, la verdad, yo también me saco de onda y a veces ni lo dimensionamos porque las cosas pasan muy rápido, entonces, yo creo que todavía no proceso lo que ha avanzado desde que, antes de sacar el disco y ahora que salió el disco, o sea, a lo mejor ahí están los números y lo que sea, pero yo creo que cuando los empecé a conocer a ustedes en las convivencias, fue como de, güey, sí vino gente, porque yo tenía miedo de que no viniera gente, la verdad, pero, pues, me arriesgué y dije, güey, sí vino gente y conocen mis canciones y me conocen a mí y creo que es algo increíble, increíble, porque, como bien dices tú, pues, imagínate, mis amigos no se dedican a la música, o sea, ellos son creadores de contenido, un mundo bien diferente a la música. Claro. Mis papás ni siquiera les gusta la música, o sea, no son músicos, ellos son maestros, entonces, pues, este camino lo he recorrido solo, o sea, mis batallas sí las he librado solo, obviamente han estado mis amigos apoyándome, pero no es lo mismo que ellos sepan y que te puedan dar un buen consejo porque se dedican a esa industria, a que, pues, solo te digan ánimo, no te rindas o salgas a comer con ellos, que es una gran ayuda, obviamente, pero, a fin de cuentas, llegas a tu casa, en otro estado, estás lejos de tu familia, de tu gente, y, pues, tienes que librar las batallas solos, entonces, pues, sí es complicado, pero todo vale la pena cuando ustedes, pues, llegan y dicen, no, ma, está bien chida esta canción, o mandan un mensaje, o la foto, no sé, y yo espero que en los conciertos, pues, se ponga mejor, porque obviamente voy a hacer conciertos, hubo ahí un problema de logística, pero pronto va a haber conciertos, entonces, seguramente va a ser diferente y voy a poder sentir aún más cariño de ustedes. Uy, ya, ya quiero ir, nada más no tan caro, ahorita no traigo tanta lana, nada más no tan caro, para que sí pueda ir, para que sí pueda ir. Sí, no, no te preocupes, no va a estar caro, de hecho, o sea, el problema que hubo de logística fue ese, o sea, como que, con la gente que estaba trabajando, como que decían, oye, es que, por ejemplo, yo quiero hacer los shows a las seis de la tarde, o más o menos, para que ustedes puedan regresarse en transporte, se ocupan, o no salgan tan tarde, porque están chavitos, yo anduve en camión mucho tiempo, también fui morro, o sea, pues es complicado, imagínate, o sea, pagas tu metro o tu camión, ya son doce pesos, ponle tú, ¿no? Llegas al concierto, un buen boleto, unos cien pesos, y se te antoja una playera, un sticker, una gorra, pues no las puedes dar tan caro, porque, pues, a veces, a esa edad no puedes trabajar, porque estudias, ¿no? Claro. Si trabajas, bueno, es diferente, pero por eso ha sido un poco complicado, porque los lugares quieren que los hagas en la noche, y como la mayoría son menores de edad, pues, quieren que vendas alcohol y así, pues yo, la verdad, no quiero, o sea, yo quiero que mi gente disfrute, y que todos entren, y los que quieran beber, beban, y los que no, pues no, y que puedan estar todos tranquilos, disfrutando, y que regresen sanos y salvos a sus casas. Wow, ok. Esto es algo muy interesante, el hecho de que, o sea, a ver, obviamente hay muchos artistas, pues, que hacen las cosas, pues, lo hacen por la gente, quieren dar a entender mensajes, y todo eso, pero yo no he visto muchos artistas que hagan lo que tú de preocuparse, o sea, yo no he escuchado absolutamente nadie en ninguna entrevista, de aquí o extranjero, que diga, que piense en la gente, o sea, nadie ha escuchado que diga eso que tú dices, que no, pues, es que el horario para que sea cómodo para la gente, la cuestión monetaria, o sea, jamás he escuchado eso, eso es muy humilde de tu parte, en serio, muy admirable de tu parte. Ah, muchas gracias, Ángel. No, pues, es que es complicado, o sea, yo lo aprendí porque mucho tiempo estuve de gira antes de tener este proyecto, y yo me di cuenta que era horrible para mí viajar como músico, porque en ese tiempo no me conocía nadie, entonces los shows casi no iba gente, ¿no?, o iba familia o así, y después, desde Morrito me gusta mucho la música, entonces yo iba a ver a mis bandas favoritas, y era un pedo que mis papás me dejaran ir, porque era en la noche, y que te fuera a pasar algo, y luego regresar, ¿cómo te regresas?, no, pues, paso por ti, entonces digo, no, ¿sabes qué?, o sea, lo hacemos temprano o no lo hacemos, o sea, porque prefiero que ustedes tengan la comodidad de disfrutar un buen concierto, sanos y salvos, y que regresen a su casa, tranquilos, sin estarse preocupando de que si les alcanzó, no les alcanzó, y que, pues, ya le andan pidiendo prestado a alguien o algo así, o sea, porque yo lo hice, yo fui de esos chavitos que iban a los conciertos sin dinero y querías comprarte una playera, pero el boleto estaba bien caro, entonces, pues no, o sea, yo creo que es la experiencia lo que me ha hecho poder, pues, hacer mejor las cosas y pensar en ustedes de una forma que me pongo en sus zapatos también, porque yo estuve ahí también. Ok, realmente, esto lo digo, sin pelos en la lengua, eso es muy, muy, muy admirable de tu parte, en serio, demasiado. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. ¿Cuál es tu álbum favorito? Oh, buena pregunta, tengo tres, o sea, sí que me han marcado cañón. Ha sido el Continuum de John Major, con ese ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Masculino, creo, el Thriller de Michael Jackson y uno de Kanye West que se llama My Dark Twisted Fantasy. My Beautiful Dark and Twisted Fantasy, uff, tremendo álbum. Se me olvida el nombre, pero siempre, de hecho ahorita lo estaba escuchando, me inspiro mucho, y de hecho en este nuevo disco me estoy inspirando mucho precisamente en ese disco, en esos sonidos, en ese, porque experimento mucho y sus letras son súper crudas, súper directas, entonces, se me hace una obra de arte ese disco, de verdad, brutal, brutal. Guau, sí, la verdad es de discazo, dis-cazo, la verdad. Si pudieras colaborar con cualquier artista, el que tú quieras, ¿con quién harías la canción de tus sueños? Uff, que esté vivo, voy a escoger uno que esté vivo, la neta me encantaría colaborar con Kanye West, o sea, la verdad, sí, sería increíble, y no cantaría en inglés, cantaría en español, o sea, me gusta, a veces utilizo rimas en inglés, obviamente, por el género, pero yo amo cantar en español, o sea, pues es mi idioma, ¿no? Y aparte, el slang mexicano de decir morro o a huevo, pues se me hace muy chido, entonces, sería con él, y con un artista mexicano, me encanta lo que hace en Squeak, no sé si lo conozcan por ahí, es un genio, es un morrito igual que yo, como de mi edad, un poco más chavito a lo mejor, pero está brutal, o sea, de verdad, se me hace un genio, un genio, me encantaría colaborar con él. Ok, muy interesante, la verdad, yo no pensé que fueras a decir algo así, porque igual Kanye, la verdad, a mí me gusta un chingo, un chingo. Es que son grandes, o sea, el tipo, pues se ve que sufre mucho por su enfermedad, obviamente, es un tipo polémico, pero, pues yo también digo, güey, qué aburrido ha de ser, siempre estar tan tranquilos, a mí me encanta la polémica y todo esto, así, o sea, me gusta, o sea, me gustan esos artistas que siempre van más allá de la caja, entonces, por eso lo admiro tanto. Claro, sí, es que está muy interesante, también, sobre todo, pues, como que lo último que ha manejado, pues, la ropa, varias cosas que ha estado trabajando, es, se me hace muy interesante todo ese concepto. No, claro, porque demuestra que es un creativo, o sea, no solo es músico, o sea, es un verdadero artista, toda la extensión de la palabra, productor, escritor, rapero, cantante, diseñador, businessman, o sea, no, otro nivel, otro nivel. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que está empezando en la música? Pues que sean honestos consigo mismo, yo creo que la música, como cualquier arte, merece respeto, es muy chido agarrarlo de hobby, pero a la gente que se quiere dedicar profesionalmente a la música, les digo que le echen muchas ganas, que estudien mucho, la competencia es muy dura allá afuera, o sea, hay gente con un talento increíble, y que recuerden siempre que el talento no lo es todo, requiere disciplina, trabajo y humildad, o sea, humildad para que aprendas de los demás, porque si te crees el mejor, estás perdido, entonces, yo les recomiendo eso, y que si lo sueñan en grande, lo pueden lograr, o sea, pasitos pequeños logran grandes resultados. Sí, la verdad, es que es algo que, pues, la ETA, pues, aplicas 100%, o sea, sobre todo en cuestión de humildad, o sea, genuinamente, pues, yo nunca había escuchado a alguien, pues, como te digo, o sea, de que, ah, pues, pues, estos vatos, pues, están chiquis, están chavos, ¿no? Pues, ¿qué onda? Pues, nadie piensa en los chavos. Entonces, está muy, muy padre, la verdad, que consideres a la gente, al público. No, Ángel, pues, cómo no, si ustedes me han regalado la oportunidad de luchar por mis sueños, como se los dije cuando los conocí en persona, gracias, o sea, solo tengo una manera de agradecerles, y es haciendo mejor música, y siendo mejor persona, dando un buen ejemplo, ¿no? Entonces, pues, yo les recomiendo a la gente que sea humilde también, o sea, a veces me falla a mí también, no soy perfecto, pero trato de serlo, y ser constante en eso también. Pues, entrando un poquito en cuanto a la OneCoin, nada más va a ser una pregunta. No, nada más. No, adelante, adelante. ¿Cómo es tu relación con todos los integrantes de la OneCoin? Es increíble, la verdad. Yo creo que gracias a Mau pude conocer a Pablito, a Late y a Uriel, y los quiero mucho, ellos también sé que me quieren mucho, lamentablemente, pues, no puedo estar con ellos todo el tiempo como me gustaría, pero cuando voy a Puebla procuro estar todo el tiempo con ellos, porque los quiero mucho, o sea, genuinamente los quiero mucho. Yo creo que Mau es mi amigo más antiguo, y es mi hermano, yo lo amo y lo adoro, y estoy muy orgulloso de todo lo que ha logrado. Y, pues, Pablito definitivamente va por ese camino, es un genio, yo siempre se lo digo, es un genio, de verdad. El tipo maquila ideas, sí, o sea, de verdad, todo el tiempo está pensando en crear contenido, y es súper original, y la gente lo quiere mucho, o sea, tiene amigos creadores de contenido por todos lados, y gracias a él he podido conocer a mucha gente también, y Late es un genio igual, está enfermo, le encanta trabajar, o sea, ama hacer streams, yo amo eso de él, esa constancia que tiene, siempre se lo he dicho, me identifico mucho con él, y con Uriel, bueno, es un tipo tan genuino, o sea, a él no le importa mostrarse como es, yo lo admiro también, por eso es una gran persona, aparte. Y, pues, Diego y Marco, no tienen mucho que los conozco, pero he creado una relación increíble también con ellos, porque, pues, estamos empezando también, y Diego es un tipazo, la verdad, es un gran, gran, gran hombre, y Marco también es, no es una bala, o sea, de verdad, siempre te la pasas bien con él, es muy carismático, y, pues, nada, y también he hecho un gran amigo últimamente, que es Jean Paul, y Jean Paul, Jean Paul Computers, sí, no, o sea, de verdad, es un gran, gran hombre, lo admiro demasiado, demasiado, y lo quiero muchísimo, de verdad, entonces, es una relación muy buena, obviamente, como en cualquier relación, hay altas y bajas, pero, pero siempre hemos estado ahí para todos, en los momentos malos, que es lo importante, y, pues, ellos saben que yo los amo y los respeto mucho y los admiro aún más. Ay, qué bonito, y es que aparte, pues, es algo que, o sea, digo, yo no tengo la fortuna de conocerte y conocerlos a ellos, pues, en persona ni nada, pero, pues, siempre he escuchado eso, en general, de ustedes, a pesar de que, pues, obviamente, escotorreo a los streams y todo eso, pues, pues, dicen mucho eso fuera de, como personas, pues, dicen eso, pues, que son muy buena onda, son muy tranquilos, muy humildes, muy, muy todo eso, está muy interesante. Sí, no, pues, de hecho, o sea, yo aprendí como a ser tranquilo y a ser más centrado y a ser humilde por ellos, porque yo era una bala, entonces, ellos me ayudaron a calmarme mucho y a centrarme y a luchar por mis sueños, entonces, definitivamente son grandes personas y que merecen lo que tienen. Ay, qué bien, qué bonito que todos estén así de unidos, qué bien. Ojalá se sigan muchos años más. Sí, yo también deseo eso, se lo merecen, la verdad. Que así será, vas a ver, así será, así será. Y, pues, por último, para cerrar, ¿qué le dirías a tus fans que están viendo este video? Pues, que, en primer lugar, muchas gracias por todo el cariño, el apoyo y el respeto que me han dado por escuchar mis canciones y que definitivamente yo también he tenido errores como persona, pero que siempre he procurado mejorar y que este segundo disco va a ser una película, va a estar increíble. Se llama El diario del campeón. Estén atentos porque se viene bien chido el nuevo disco y que sigo trabajando bien duro para poderles dar el mejor entretenimiento y que nos vamos a ver en los shows bien pronto. Así que estén atentos ahí al Insta, a Twitter, porque ya voy a anunciar las fechas. Ok, ahí, ¿pa' qué anden al pendiente, pa' qué anden al pendiente? Pues, ahora sí, pues, Tony, en serio, es primero que nada. La verdad es cierto que, pues, últimamente he estado escuchando mucho tu música. Es un álbum muy bueno, tus singles igual muy buenos, muy buena producción, buenas letras. Tu voz es muy buena voz, la verdad. Y, pues, es muy buena música la que tú haces. Entonces, cuando menos lo esperes y cuando menos te des cuenta vas a estar acá, ya verás, ya verás. Muchas gracias, Ángel. Te agradezco mucho el apoyo y qué gustazo poderlos haber conocido y sé que muy pronto nos vamos a volver a ver y que el disco que va a salir muy pronto les va a encantar. Claro que sí. Pues recuerden, banda, que no es fácil vivir, pero te puedes divertir. Está disponible en Spotify y en todos lados, hasta en el puesto de la esquina. Bueno, tal vez no hay. Algún día estará ahí, pero está disponible en todos lados, está en la descripción, igual todas sus redes sociales. Creo que no lo ocupan porque, pues, tiene mucha gente, pero, pues, ahí para que vayan a checar y estén pendientes, pues, de toda la información y todo eso. Ah, muchas gracias, Ángel. Ha sido un placer. Nos vemos muy pronto. Ya saben, el bonito de chocolate, a.k.a. Puccini, Tony Medina en la casa. Un besote y un abrazote bien grande a todos. Muchas gracias, Tony. Nos vemos en otra entrevista. Bye.